y bueno chicos en el vídeo vamos a aprender cómo recuperar fotos doradas de nuestro dispositivo móvil básicamente lo que vamos a hacer es instalar esta aplicación para recuperar fotos y vídeos de nuestro móvil de una manera fácil y sencilla como digo vamos al link de la descripción del vídeo y le damos en instalar el tiempo que tarde dependerá de tu conexión a internet vale en ese caso vamos a tener que esperar a que se termine la instalación y bien simplemente le damos en abrir vamos a darle clic en abrir para realizar el proceso vamos a darle en de acuerdo creo que nos pedirá alguno permiso y bien hay dos soluciones una es la búsqueda rápida que es la menos efectiva pero es la más rápida le das en buscar y empezará a realizar como digo la búsqueda aquí vamos a tener que esperar depende verdad de la potencia de tu móvil y bien una vez realizado el proceso aquí salen las imágenes que posiblemente se pueden recuperar y simplemente le das clic en una o con el dedo y le das en el icono azul que se ve abajo del título verdad donde dice foto resultado de escaneo hay un icono y de ciclo y bien ahí está y le das en recuperar básicamente es eso le das clic y inmediatamente inicia la recuperación y se restauró el archivo y bien dónde está donde originalmente estaba o está básicamente en la carpeta de la aplicación vas a administrador de archivos con una carpeta similar a esta aplicación y listo también sale escaneo profundo para eso simplemente tienes que hacer bueno ver una publicidad que no pasa absolutamente nada y bien una vez que termine la publicidad y te salga la equis bueno le das en la equis y posteriormente verdad bueno una vez realizas ese proceso vamos a esperar un par de segundos más un poco molesto lo sé pero bueno es una forma de recompensar a la aplicación por su trabajo y bien le damos en la equis e inmediatamente se desbloquea la función de recuperar fotos de manera profunda y aquí va a durar bastante más mucho más así que bueno es una forma de que en caso de que no te funciona el primer método bueno está este y bueno chicos espero que les ha encantado este vídeo